Sí que no ha dormido y me ha mandado malita esa flema, que vos sabes que no la ha hecho. Sí, ahorita le voy a poner su puff que le pongo. Y te acabas de despertar, te he dormido, es que a veces no duerme en la noche. Bien dicho. ¿Cómo es que hay? Cuando habla bastante se cansa más. ¿Le da todo? ¿Lo conoció ese chalo feo? Sí. No se le olvida Jimito, dice. No, ahorita le están enfriando su sopita. Su Jimito, mamá. No le olvida, usted es bandida. ¿Qué es eso? Se ha llevado de su árbol. ¿Ah? Se ha llevado de su árbol. ¿Oí? Estás debajo de tu árbol, le dices. Pobrecita, se pone cansadita. Yo creí que decía otra cosa, ¿no? Ahorita le voy a poner el puff, en la mañana le voy la del corazón y la de la presión Ahorita le voy a poner el otro médico Ahorita ya anda la Ingrid que lo anda bien Sí, la Marta que vino también ahora Sí, es que no